a jugar fuerte en las últimas horas, planteó dos cosas potentes en lo discursivo. Por un lado dijo que los fiscales van muy rápido cuando tienen que investigar al actual gobierno, pero van mucho más lento cuando tienen que investigar causas que vinculan la anterior administración del Frente Amplio. Por otro lado pidió que se forme una comisión investigadora para el caso Charles Carrera. Dijo también, me da la impresión que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder. Bienvenido, senador Jorge Gandini. Buenos días, un gusto estar acá, ¿cómo están ustedes? ¿Sabe quién me dijo lo mismo exactamente, que el gobierno tiene el gobierno pero no el poder? Cuénteme. En Domingo Arena, el coronel Eduardo Ferro. Deberíamos estar pensando en cosas diferentes. Pero me dijo exactamente lo mismo. Ellos tuvieron el poder, aunque no ganaron el gobierno, eso se lo puedo asegurar. Pero Ferro me dijo, el presidente Luis Lacalle Pau tiene el gobierno pero no tiene el poder, que es lo mismo que está diciendo usted. Y dijo, ¿el poder sabe quién lo tiene? Según Ferro, ¿no? El partido comunista. El poder es un sistema complejo y muy atomizado, donde el partido que gana las elecciones tiene sin duda la formalidad, o el poder formal, las mayorías en el parlamento, el poder ejecutivo. Pero luego hay una cantidad de factores que detentan componentes del poder que inciden al final en la toma de decisiones. Cuando uno llega al gobierno después de 15 años de otro partido político con una concepción además muy afinada del poder, le cuesta un tiempo ir tomando esas distintas variables y esas riendas. Y cuando hay una estructura en el Estado que dejó armada el gobierno anterior, cuesta mucho tener la posibilidad de que las decisiones luego se vayan concretando, ¿no? Entre los que tienen que instrumentarlas y aplicarlas. Y bueno, quizás esa fue mi referencia frente a alguna pregunta o alguna opinión del público, una reunión cerrada entre blancos en la que no sabía que había un grabador arriba un parlante. Igual hay que decir las cosas, no se puede decir cosas distintas. Pero a veces uno, no. Pero a veces uno la dice con un lenguaje coloquial entre compañeros diferente al que usa aquí, en un medio de comunicación. Pero igual alude a que hay mandos medios en el Estado que trancan los planes de gobierno. Por supuesto, gente que tiene otra visión ideológica y que no se pone las pilas muchas veces para poner en práctica decisiones que toma un gobierno con el que no comparten. Pero son funcionarios presupuestados en ubicaciones estratégicas y eso tiene su dificultad. Pero por ejemplo, ¿en qué planes se ven? No me va a poner ejemplo, pero pregúntenle a las autoridades ejecutivas lo difícil que les resulta muchas veces poner en práctica cuestiones que se lentece más de lo querido por pasar por el tamiz de la burocracia. La burocracia mantiene, y eso le toca a todos los gobiernos de todos los colores, la burocracia mantiene una cuota importante del poder en la administración. Tamizarla es muy complejo, ¿no? Atravesarla es muy difícil. Bueno, ahí está, le toca a todos los gobiernos, ¿no? No creo que haya sido distinto para el Frente Amplio cuando llegó al gobierno. Más allá de lo que uno puede suponer es que si alguien llega al gobierno tiene la mitad más o menos de los votos y eventualmente esa representación también estaría en los funcionarios públicos, ¿no? Capaz que no, también es verdad que a nosotros nos ha tocado gobernar con un partido en la oposición que tiene su representación parlamentaria muy importante, pero también contra algunas organizaciones sociales que sintonizan con esa oposición y que desde otros ámbitos generan importantes dificultades para la aplicación de las políticas para las que llegó este país. Miremos la reforma educativa. ¿No le fue fácil al Frente Amplio con los sindicatos de la educación? Porque no los enfrentó, sí, porque no los enfrentó. Precisamente porque inciden tanto. Bueno, le decretó una insencialidad, por ejemplo, y la tuvieron que decir. Pero eso fue puntual. También es verdad que Mujica empezó con educación, 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 y terminó diciendo no pude, no me dejaron. Pero es más o menos lo que está diciendo usted, que los trancan. Pero que nosotros vamos a poder. Que les está costando. Nos cuesta. Bueno, hay que ver. Nos cuesta porque ahí hay una sintonía entre algunos partidos del Frente Amplio, no todos, pero algunos partidos del Frente Amplio y la conducción sindical. Igual estas declaraciones que usted hacía, y ahora lo repetía, el de tomar ciertas riendas en la conducción, también estaban referidas al manejo de la fiscalía, al manejo de la justicia, y ahí es una apreciación un poco más delicada. En contexto, pongamos en contexto la pregunta y mi respuesta, no me quejaba de la velocidad con que se tratan casos que están aquí, sino con la lentitud que se tratan algunos que todavía están pendientes de administraciones anteriores. Por ejemplo. Y yo ahí mismo ponía el caso Moravito. Va a tener cuatro años la fuga de Moravito, se escapó por una ventana, saludó a una vecina, se tomó un taxi en la esquina. Ahora, todavía el fiscal no movió una pieza. El mismo fiscal, que para mi gusto, yo como un ciudadano puedo opinar, opino, ¿no? Debió haberse excusado. Porque ese fiscal, por otra causa, fue el que pidió que le dieran las cámaras, que le dieran, mejor dicho, las grabaciones de cárcel central. Y en vez de las grabaciones, sacaron los aparatos. Y como no había cámaras esa noche, se fugó Moravito. Se fugó sin cámaras. Ese fiscal, el mismo, es el que tiene la causa. ¿Estamos hablando del fiscal? Lackner, ¿puede ser? Ricardo Lackner. Ese fiscal no movió una pieza de esa causa. Nada. Usted dice que Lackner, por otra investigación, había pedido las imágenes y en realidad se terminaron sacando los dispositivos y eso fue lo que posibilitó que no hubiesen grabaciones. Bueno, justo no había. Justo no había grabaciones ese día. Pero pasaron otras cosas. Obviamente que no se pudo haber escapado sin ayuda. En un contexto, ¿no? En un contexto, ahora hay una persona procesada o, como se dice ahora, formalizada, después de también cerca de cuatro años, por otro episodio que tiene que ver con Moravito. Una persona sola. Por episodios gravísimos. Porque Uruguay había capturado un narcotraficante internacional, buscado internacionalmente, y requerido por los Estados Unidos, que era González Valencia, el Queenie, ¿se acuerdan? Como era tan peligroso, estaba en la republicana, en ninguna cárcel. Después se comprobó que durante doce veces un dispositivo de seguridad, con un vehículo blindado y doce custodios, doce veces lo sacaron de la republicana y lo llevaron a Jefatura, donde estaba Moravito. A ver a Moravito. Visitas de un narcotraficante internacional requerido cuatro años, estuvimos para extraditarlo, a Moravito. La leyenda dice que se juntaban horas en los reuniones muy entretenidas, donde había un teléfono satelital. Lo cierto es que por todo ese proceso fue un subalterno el único procesado. ¿Se me puede decir a mí que el jefe de la republicana no sabía que durante doce veces se movilizó un blindado con ocho custodios para llevar a un narcotraficante a ver a otro narcotraficante? Y después se escapó. Porque a González Valencia, un mes y medio después que llegó la rañaga, se logró extraditar y vino el avión, película, ¿no? Avión de los Estados Unidos, guardia, cosa y se lo llevaron. Pero este se nos escapó. ¿Es posible que en este país dos narcotraficantes internacionales tengan doce reuniones clandestinas desde la republicana a la Jefatura? Bueno, con eso ha pasado muy poquito. Pero entonces usted está sosteniendo que la Fiscalía desarrolla su labor por motivaciones políticas. Primero dos cosas. Hay que entender la Fiscalía de los Fiscales. Yo tengo una visión de la Fiscalía, y esto es la autoridad, y tengo una visión de los Fiscales. Y sobre los Fiscales no generalizo. Hay Fiscales que se toman su tiempo para algunas cosas y que tienen visiones diferentes, en casos grandes y en casos chicos. Lo que pasó el otro día, con ese que había cometido seis rapiñas, lo agarraron a Infraganti en el intento de rapiñas, se lo llevaron a la Fiscalía y la Fiscal decretó la no detención, porque según tengo entendido, si lo hubiera dejado iba a tener mucho trabajo porque otro fiscal lo tenía solicitado por seis rapiñas que le iban a venir a ella e iba a tener que trabajar todo el fin de semana. Y dijo la no detención. ¿Salió de ahí? ¿Los policías no daban crédito? ¿Cometió otra rapiña? Y hay cinco equipos buscándolo. Bueno, esas cosas de Fiscales a mí no me cierran. Y yo como ciudadano, lo digo. Suenan muy parecidas a algunas críticas que hacía Bonomi cuando le tocó a su ministro. Y si me toca hacer críticas parecidas a Bonomi, no me ofende. No, no, digo porque usted señala, y siempre hay cierta suspicacia, entiendo que no sobre la Fiscalía en general, sino sobre ciertos fiscales, pero en su comentario venía añadido que había, como planteaba Ana, una cierta intencionalidad política y estaba refiriendo a algunas críticas que también se hicieron en el gobierno anterior. Por eso, para poder discriminar si hay fiscales que trabajan mal de una fiscalía que trabaja con intenciones políticas. Este último caso es un caso diferente a la visión que tiene un fiscal de eso que yo referí de las velocidades, poniendo el ejemplo de Moravito o el de González Valencia. Nada más. Lo demás, a mí me parece que estas cosas hay que plantearlas porque es un órgano con un poder muy importante en la sociedad, se lo hemos dado con la reforma del Código del Proceso, y entonces también tenemos derecho a exigir eficiencia en ese sentido. Alguna tiene que ver con los recursos que tienen, y esa pelota nos vuelve. Otras tienen que ver con la manera, con la visión que tienen, y con la visión de la Fiscalía para hacer cumplir. Es a esa fiscal que tomó esa decisión, ojalá ese liberado por la fiscal, porque no sé si no quería trabajar, ojalá no termine asesinando a alguien, ¿no? Lo cierto es que está suelto, debería estar preso por seis rapiños, filmado. Hice una rapiña después, con la misma ropa unas horas después en otra farmacia. Ojalá no pase nada. Pero ahí el fiscal, la Fiscalía, que fue tan severa con algún fiscal, tan severa con algún fiscal, que tomó medidas tan duras, no va a hacer nada. Esto tiene algo que ver. Igual me parece, perdón, pero el caso de esta fiscal, la fiscal Brenda Pupo, no parece tener una motivación política. No, y por eso dije, son cosas diferentes. Exacto. No, 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 no hay que ver. Por eso, parece ser, bueno, habrá que verlo si efectivamente cometió algún tipo de error en su manera de proceder como fiscal. Está bien, por eso, si lo cometió el fiscal de corte, ¿la deja pasar? Por eso, porque con otros ha sido muy severo. La motivación no parece política. No. En el caso, en el otro, en el demorábito, ahí hay otros elementos, porque usted está diciendo, ese fiscal mandó sacar las cámaras... Sí, por otra causa. Por otra causa. Para mí se tiene que haber excusado, porque después le volvió el tema a él, bueno, está, póngale que no, póngale que no. Ahora, ¿qué pasó hasta acá? ¿Qué pasó? ¿Qué se investigó? Entonces ahí sí, parece que van a haber otros elementos, porque aparte van cuatro años sin que... ¿Es el mismo fiscal que tiene la denuncia de Charles Carrera? Ahora. Sí, casualidad. De todas maneras que... ¿Qué quiere decir? Perdón, casualidad, porque entiende que... ¿Por qué casualidad? Digo yo que será casualidad. ¿Pero está demorado el caso de Charles Carrera? No sé. No hace tanto. No veo por eso. Pero pronostica que se vaya a demorar en los anteriores. Y capaz. Eso es lo que anticipa. Pero, perdón, porque quiero... Perdón, Leo, pero... Sí. ¿No es un poco peligroso sembrar como esa suspicacia antes de que suceda, no? Me eligen para esas cosas a mí. Para sembrar. Yo tengo que representar a la gente. Yo no siembro suspicacias, estoy relatando hechos. No, pero en el caso de Carrera está diciendo, bueno, como, no sé, justo le tocó el mismo, vamos a ver. Eso no es sembrar suspicacia. No, no es una suspicacia, es subjetivo. Tiene ese caso también. Me parece que todavía no se ha actuado en ese sentido tampoco. Debe tener mucho trabajo. No es suspicacia, son hechos subjetivos. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene un senador para actuar en control de un fiscal que no cumple con su deber? Llamar al fiscal de corte, es lo que tenemos que hacer. Pero está la autonomía técnica y hay una limitación, hay una limitación importante. Es como cuando uno trata los temas médicos, bueno, es la opinión del médico. Acá hay la opinión técnica. Y ahí la separación de poderes, ¿cómo juega? Bueno, la fiscalía no es un poder, no integra el poder judicial. Ah, bien, es cierto. Es un descentralizado que tiene autonomía técnica que tenemos que ser muy respetuosos con ella. Eso no quiere decir que nos, eso nos impida opinar sobre estos asuntos objetivos. Hay diferentes opiniones dentro de los propios fiscales, hay diferentes visiones y diferentes modos de actuar. Estamos en un proceso de transición hasta que se afirme el funcionamiento del nuevo código del proceso. Hay mucho aprendizaje en curso y todos tenemos que aprender de ello. ¿Llegó a hablar entonces con el fiscal de corte, Juan Gómez, sobre ese tema? No, lo he hablado y es un tema que hemos hablado en el ámbito de nuestra bancada de senadores, sí. Pero no lo he hecho yo personalmente con el fiscal de corte. Tema que quizás tenga que hacer con algún otro asunto en algunos días. ¿Otro asunto? La investigadora del tema Charles Carrera. Yo quiero dar cuenta de algunos elementos, algunos referentes previo al ingreso de mi denuncia o previo al comienzo de la comisión. Para poder clarificar un poco lo que decía respecto a Lackner, respecto al caso de Charles Carrera, usted dice que Gómez lo derivó directamente a Lackner o le entró porque en definitiva Lackner es fiscal de delitos económicos y esto cuadraba... Seguramente le tocaba, no lo puedo afirmar. Pero si seguramente lo tocaba no es un problema y no se debería sembrar su eficacia. Si no, ahí sí entiendo que quiere sembrar su eficacia. ¿Y por qué yo no puedo tener la duda de cómo va a tratar el tema de Charles Carrera que fue el director general mientras Moravito, o integró ese ministerio mientras Moravito estaba preso y mientras trasladaban a González Valencia 12 veces y todavía no tocaron los expedientes? ¿Usted está dando que Charles Carrera puede tener eventualmente alguna responsabilidad respecto a también esas irregularidades? Vamos a ver, yo no voy a adjudicar responsabilidades menos a un senador que tiene esa investidura que integra el cuerpo que yo integro. Para eso hay que investigar. Yo manifiesto la preocupación de cómo se han tratado algunos temas muy delicados, muy delicados. Ese González Valencia era tan peligroso que hubiera un avión de los Estados Unidos al llevárselo a juzgarlo en Estados Unidos. Era tan peligroso que lo teníamos no en una cárcel común sino en el medio, en el corazón de la republicana para que no se tapara. Y resulta que lo llevaban a visitar al otro. Esto queda clarísimo. Lo que a mí me genera como dudas... Pero si es tan grave, ¿por qué no pasó nada? ¿Por qué el único responsable es un subalterno? Y nada más. Y esto está investigado por la justicia hace años. Lo que pasa es que si usted entiende que desde la fiscalía incluso se le siguen distribuyendo casos, o tiene la duda, si se le siguen distribuyendo casos al mismo fiscal que entiende que está omiso en eso, el problema ya no está en un fiscal concreto sino que está en la fiscalía en general. Está en Juan Gómez en este caso y ahí sí tiene el resorte del Parlamento para eventualmente... Yo tengo diferencias con Juan Gómez. Tengo diferencias con las cosas que dijo en un congreso de fiscales en Paraguay que acusó al sistema político de entorpezar las investigaciones contra el crimen organizado. Ya nos veremos con Juan Gómez con ese tema. Ya nos veremos con Juan Gómez. Tengo diferencias con él. Ustedes tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo para que Juan Gómez no siga siendo el fiscal. Ese es el debe del sistema político. Estamos bloqueados. No hemos podido ni sustituir al fiscal de corte ni elegir un nuevo adjunto. Es decir, el fiscal de corte hoy está asumiendo ese lugar porque era el adjunto, no porque lo decidió el sistema. Y además no tiene adjunto. Se votó como adjunto, ¿no? Se votó como adjunto, asumió, digamos, sustituyendo. No hemos podido elegir al fiscal de corte y no hemos podido elegir un adjunto. Adjunto, el día que Juan Gómez, por la razón que sea, porque cumple la edad o porque se cansa o porque se enferma, no sé, deje ese lugar, hay una acefalía en la fiscalía de corte y ese es un problema nuestro. Está, está bien. No tenga duda que es un problema. Por un problema, entonces, del sistema político que no puede llegar a un acuerdo, estamos sembrando suspicacias sobre quienes tienen que hacer las investigaciones y perseguir finalmente al crimen organizado. No, no hay una relación, no hay una relación causal, no hay una relación causal. Yo no responsabilizo a Juan Gómez de la lentitud de algún fiscal con algún tema. No responsabilizo a Juan Gómez del funcionamiento de todos los fiscales. Tengo diferencias con la fiscalía de corte en algunos aspectos que es natural y lógica en el sistema democrático. Eso no impide que yo le quite el apoyo político. Estuvo en Comisión de Asuntos Administrativos hace cuestión de dos o tres meses. Entonces, este tema estuvo planteado, el tema de la confianza y le renovamos la confianza en esa comisión al fiscal de corte. No es un tema de esa naturaleza. Ahora, yo puedo tener una visión crítica con el funcionamiento de la integralidad del sistema. Tampoco el sistema político funciona bárbaro. Estamos bloqueados precisamente en ese tema. Estamos bloqueados en la renovación de dos órganos muy importantes, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuenta. Estamos bloqueados, requieren dos tercios, no los tenemos. Es un problema nuestro. Eso no quita mérito a poner atención y foco en algunas cosas que pasan dentro de las fiscalías o que hay declaraciones o posturas del propio fiscal de corte. ¿Qué quiere decir cuando dice ya nos encontraremos con Juan Gómez? Porque en algún momento vamos a discutir ese tema con Juan Gómez. Yo estoy analizando un poco, pidiendo un poco de datos de algunas declaraciones que creo que terminaron saliendo en la prensa, yo la leí en prensa paraguaya, a mí me parecen muy desafortunadas, dichas con otras autoridades de otros países. Y por lo tanto, como dicen los fiscales, si tiene pruebas que las ponga. Porque dice que el sistema político bloquea las investigaciones del sistema judicial cuando se trata de crimen organizado y algunos otros delitos. No me consta, me gustaría conocer el fundamento de esa acusación genérica al sistema político uruguayo porque esa es una cuestión delicada para el país. Y si lo hay, lo tenemos que saber. ¿Cree que un triunvirato solucionaría estos problemas? Puede ser, puede ser. Es la idea que está planteada. No sé, es una solución a la uruguaya, ¿no? A ver si podemos ponernos de acuerdo con ese tipo de salida. Eso es mejor que esto. Si esa es la salida, yo la acompaño. Dos integrantes votados por el que es gobierno y uno por la oposición. Y puede ser, de algún modo politizamos un poco. Pero también politizamos cuando afinamos la puntería para elegir un miembro de la Suprema Corte de Justicia que lo vota el Senado de la República. Y no entra el más antiguo, entra el que en determinadas condiciones lo vota el Senado. Y esas consideraciones no quedan ajenas. Por lo tanto, puede ser una mejor solución al bloqueo actual. ¿Cuánto hay que atar estas críticas a la Fiscalía de un tema sensible que tienen en este momento la Fiscalía, como es el caso Estesiano? No, yo el caso Estesiano lo miro con mucho respeto. Me parece que la Fiscalía está actuando con mucha carga de un tema complejísimo, además por su dimensión, por su tamaño, por su historia, ¿no? Desde el 2013 para acá han sucedido otros episodios. Da la impresión que Estesiano es reclutado después que ingresa a la custodia del Presidente, por las declaraciones que he escuchado de la propia Fiscal. Ya se verá. Pero hay una organización preexistente que trabajó durante mucho tiempo con varias ramificaciones. La Fiscalía tiene una sobrecarga. Me resultó curioso, porque me gusta decirlo todo, ¿no? Me resultó curioso estas citaciones a unos jerarcas policiales por algunos pedidos que le hizo a Estesiano. Bueno, pedidos yo tengo también. Todos tenemos. El asunto sí los tramitamos. Gente que a mí me llama y me dice, a ver si lográs que pase más el patrullero por acá, por el comercio, porque no vienen nunca. Yo tengo. Y yo llamo. Che, del barrio tal me están diciendo que hay poca vigilancia y están preocupados porque hay una gente que anda dando vueltas. Yo lo hago. Gente que me ha llamado a mí para ver si le puedo sacar una multa, ah, tengo. Obviamente que no la tramito. Y usted llama, después traslada a esa. La de la multa, por supuesto que no. Las otras sí. Ayer hice un trámite de un establecimiento que recibió a las 12 y media de la noche un balazo que atravesó la cabina de custodia, donde estaba el custodia, que por suerte estaba recorriendo el predio, pero entró por el mismo lugar donde estaba sentado, de una moto que paró y disparó, y el custodia no estaba adentro. Y quedaron todos muy preocupados. Hicieron la denuncia, vieron la policía, mucho rato después, pero hizo lo que tenía que hacer, pero querían que fuera la científica, qué sé yo. Y yo llamé. El asunto es la respuesta. Y recibí la respuesta del procedimiento policial. Esto está bien. Así debe ser. Está bien que porque alguien tenga el teléfono de un senador pueda hacer que el patrullero pase por su esquina y el que no lo tiene no tenga esa prerrogativa. Pero no de un senador. De un senador o cualquier jerarca del gobierno. Y sí. Y yo represento. La gente aquí va a acudir. Pero el que no tiene teléfono de nadie no puede. El asunto no es que me llamen. El asunto es cómo se tramita, si se tramita ilegalmente. Si yo llamo y le pido que pongan motos en un lugar porque va a haber un partido de fútbol, y hacen eso y me ponen las motos. Cuando hay un partido de fútbol, ahí está lo irregular. Ahí está lo irregular. Hay un tema. Ahora, si yo no hago eso, ¿qué hace la policía habitualmente? Dispone que pase el patrullero. Va a haber un partido de fútbol. Me avisan que puede haber un problema. Obvio que tengo que ir. Pasa el patrullero. Y si no pasa el patrullero y pasa algo, después le decimos a la policía. Le avisamos que iba a haber un problema. Y el patrullero nunca fue. Y miren lo que pasó. La policía toma esa providencia. Lo que no quiere decir que haga lo que le pidió un ciudadano X o un amigo. Y no era importante la declaración entonces. La policía tiene que hacer lo que tiene que hacer, perdóneme, y no por teléfono. Tiene que hacer un trámite que queda registrado. Y eso es lo correcto. Recibe de cualquier ciudadano una advertencia de una situación que puede ser peligrosa, y entonces inicia un proceso y toma una medida y encomienda una medida. Eso está todo registrado. Si no hiciera esas cosas o hiciera algunas que no debe, entonces ahí se puede constituir en un abuso de funciones. Todo lo demás está dentro de la normativa. Pero ¿no está bien que lo citen justamente para saber eso? ¿Para pedir las explicaciones? No, me parece súper correcto. Yo escuché otra cosa. Escuché que había otros delitos que cometía Azteciano. Eso es lo que yo pensé. Para saber si es un delito, hay que ver qué hizo la policía. El pedido no necesariamente es un delito. Y el delito no lo hubiera cometido Azteciano por pedir que le saquen una multa, lo hubiera cometido y que le sacó la multa. Ahora, con esto de Azteciano, a mí... Pero en términos generales me parece que se está actuando bien en una causa que tiene mucha presión mediática y política, donde hay filtraciones que también me preocupan, que todo eso genera un ambiente en un tema de mucha presión. Y yo creo que la fiscal está actuando con diligencia, con mucha solvencia y mucha sobriedad. Ahora, cuando empezó el caso Azteciano, usted fue uno de los más duros cuando se conoció la noticia. Dijo, no puede ser que en la cara estén abusando de nuestra buena fe y armando una organización con objetivos delictivos en el corazón del gobierno, que tenga su base en el cuarto piso de la torre ejecutiva. Lo mantiene exacto. Y sí, el tipo operaba en el cuarto piso y tenía una oficina en la que aparecía como un jerarca y además recibía, por lo menos hay pruebas que recibió a estas personas y seguramente recibió a otras. Pero ahí hay un error. Y eso es un abuso de confianza, porque obviamente esa no es la tarea que se le encontró. No, por supuesto, pero en ese abuso de confianza que evidentemente hace esta persona que es un delincuente, también hay una contraparte, que es la confianza que le tuvo el presidente de la República, a pesar de que había indicios muy notorios de que la persona no era para tener esa confianza. Sí, ya lo reconoció el presidente, lo hemos reconocido nosotros. Hubo un error, una situación que no debió haberse dado, basada en la confianza muy a la uruguaya. Confió en la persona, le confió su seguridad o su custodia personal, eso implica también su entorno familiar y obviamente la posibilidad de que tuviera acceso a información que se maneja cuando uno conversa con otros. Eso es por la confianza personal que le tenía. Cometió un error porque esa persona utilizó esa posición privilegiada para vincularse a actividades delictivas. No sé cuánto, ya veremos cuál era su rol, qué hacía allí, desde cuándo, pero obviamente que algo hacía. Ahora, nos juntamos para hacer un asado. Yo digo, bueno, usted trae la Coca-Cola y yo traigo los chorizos y nos tenemos confianza y vamos a hacerlo a tal hora, llegamos todos. Ahora, el presidente de la República no puede gobernar en base a la confianza. Sí, el presidente y todos nosotros, nos nutrimos de equipos sobre la base de la confianza. A mi equipo yo nunca le dije que me tenía que traer el certificado de buena conducta y jurar sobre la Biblia. Pero tampoco no vino un jefe de inteligencia decirle, mire, que los antecedentes que tenemos de esta persona no son, tiene antecedentes, porque si viene eso, usted va a leer y va a poner atención. Es verdad. Ahí está donde se cometió el error. ¿Cree que el caso Asteciano representa la mayor crisis que hasta el momento le toca afrontar al gobierno? Ojalá fuera de esta que está tan focalizada y tan personalizada y se puede resolver. Yo creo que no. Ojalá no tengamos... La mayor crisis fue la pandemia... Pero la pandemia, en términos objetivos, fue una crisis que le hizo bien a... Fue el momento de más aprobación que tuvo. Porque fue una crisis... Este es el que de menos. Hay países que la resolvieron mal y pagaron esos costos. No hay un solo gobierno. Por lo tanto, por eso. La pandemia fue dura, pero a nivel político a la calle le sirvió. Ahora, esto... No hay un solo gobierno en América y creo que me va a Europa tampoco, que haya tenido una elección o una consulta popular después de la pandemia que la haya ganado. Solo este. Por eso me está dando la razón. La pandemia no fue el evento más crítico entonces. Este parece ser de mayores consecuencias. Fue un momento crítico, bien resuelto. Este es un momento crítico que afecta a una decisión del presidente y solo él, que obviamente el gobierno repercute, que me parece que está bien resuelto. Y que va a quedar en eso. No creo que afecte ni la institucionalidad, ni al gobierno, ni el funcionamiento de la coalición, ni nada que lo ponga en riesgo. Por eso no me parece que sea grave para el gobierno. ¿Va a quedar en eso a la medida que no haya más gente involucrada? Porque en realidad hay una investigación y todos los días aparece. Hay que investigar a fondo. Yo no creo que haya gente involucrada del gobierno. Puede haber funcionarios públicos. Pero en base a qué no cree. Porque en lo que ha trascendido hasta ahora de la investigación, no veo jerarcas del gobierno que estuvieran involucrados en nada de esto. No me parece. Ni la propia oposición vincula al presidente metido en nada. Creo que puede haber... Bueno, la detenente Acose dijo que hay una organización para delinquir. ¿Quién dijo, pero no? La detenente Acose. Una asociación para delinquir. Bueno, entonces Acose dice muchas cosas. Dirá muchas cosas. En la cara dice pocas, ¿sí? Porque no la vemos casi nunca. Pero está bien. Que lo demuestre. No aparecen. Tuvimos una interpelación. No fue este ni el tono ni el tipo de argumentos que puso el Frente Amplio. Puede haber una organización para delinquir fuera del gobierno. Acá no estamos involucrando al gobierno. Creo que hay una organización para delinquir que se está desbaratando y que ojalá encontremos la punta de esta madeja y sepamos para qué. Yo todavía me estoy por saber para qué eran estos pasaportes y cuál era el objetivo de quienes los sacaban. Temo, y lo dije en el Senado, que estemos siendo víctimas también de los intereses de algunos gobiernos que necesiten modificar la nacionalidad de algunas personas para introducirlos en otros países. Y nosotros dormimos en ese tema, ¿no? Estamos muy regalados. Y con ese tema en ciernes, ¿no es raro que el Senado se distraiga en una comisión investigadora por el caso de Charles Carrera que ocurrió hace 10 años y que ya está en la justicia por duplicado? Porque en realidad hay una denuncia penal de 2016 en rocha por el mismo tema y ahora otra que acaba de presentar el Ministerio del Interior. A ver, ¿por qué se distraiga? Primero podemos hacer varias cosas a la vez. Vamos, va a ingresar... Bueno, hay que ver, porque por ejemplo ahora estuvieron discutiendo la rendición de cuentas, estuvieron abocados 100% a eso, se viene la reforma de la seguridad social, ahí se va a distraer tiempo y hay un montón de proyectos. O sea, a la hora de enfocarse en temas, estuvo la discusión, cuando estuvo la discusión sobre la eutanasia, que el Senado venía demorando la discusión de cuidados paliativos. O sea, hay varios temas en carpeta que no necesariamente avanzan. No sé si hasta qué punto les da el tiempo para todo. No va a dar. Yo no voy a integrar la Comisión de Seguridad Social precisamente porque mi bancada ha resuelto llevar adelante esta investigación, que no la activamos antes porque estábamos con la rendición de cuentas, y voy a integrar esta otra. Se pueden hacer varias cosas a la vez. Ahora, si no investigaran, a nosotros nos dicen ¿ustedes no van a investigar esto? No, no, la pregunta es si no termina siendo redundante que haya dos investigaciones penales sobre el tema y encima... Investigamos cosas diferentes. Cosas diferentes. Y además, una de las razones por la que entramos a investigar es que hace 10 años que está en la justicia, el 11 de noviembre del 2012 salió de la casa del comisario una bala. Eso es parte de la discusión judicial. No, por mí no es parte de la discusión porque yo tengo grabado, lo dijo Charles Carrera. Y dijo, estaban haciendo tiro al blanco. Claro, lo que pasa es que hay parte del problema de la interpretación sobre el caso. No necesariamente es que Charles Carrera estaba cubriendo a los policías, que es parte de lo que... Lo veremos, ¿no? Lo veremos, porque lo que no sabemos es el por qué. Pero justamente... Pero para terminar el razonamiento, eso que es el corazón del problema y que la justicia en 10 años no pudo desentrañar de dónde salió la bala, ni de qué arma, ni quién hirió a este señor, ni quién es responsable, prescribe el 11 de noviembre de este año. Se cae. La justicia no va a poder investigar más. Y nosotros queremos saber qué pasó. Y el foco entonces de la investigadora, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser Charles Carrera? ¿Va a ser el caso de investigación del caso judicial? ¿Va a ser el hospital policial? Donde ahí también puede haber otras jerarquías involucradas. El tema es continuado y es uno solo. Ese tema desencadena que este señor Víctor Hernández fuera inmediatamente internado en su prestador público y en el hospital de clínica atendido durante ocho meses. El día que sale de allí en su silla de ruedas operado y de alta, ese día aparece Charles Carrera en lo interna, haciéndolo figurar como oficial subayudante en el hospital policial, modificando su condición de civil para que pueda... Ese mismo día, lo internaba. Y está tres años y medio con su hermano internado y recibiendo un salario indebidamente con desvío de fondos. La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Y usted cree que la justicia lo va a dejar correr? No, yo creo que la justicia no puede seguir investigando el hecho puntual de la vida. Digo hasta cuando se cumpla el periodo, ¿no? El 11 de noviembre. El 11 de noviembre se murió el tema. Por eso. Escribe. Por eso. Está bien, pero no escribe para mí. Pero cree que la justicia va a llegar al 11 de noviembre sin... Es que ya se ha archivado varias veces. Faltan dos semanas. Ya no es que se archive, prescribe. ¿La investigadora va a ir sobre la actuación de la justicia también? Es que es todo uno. Tenemos que ver qué pasó en esa casa. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta sin respuesta. ¿Por qué el Ministerio del Interior con Charles Carrera a la cabeza toma los riesgos de internarlo bajo firma, modificando su condición, falsificando su condición y además le paga desviando fondos durante tres años y medio? ¿Qué pasó ahí? ¿Y es posible entonces que la Comisión...? ¿Por qué Charles Carrera le ofrece hacer un juicio contra el Estado y le facilita el expediente a la familia y le pone un abogado a la familia para que vaya contra el Estado? ¿Por qué? Ahora, si la justicia termina... ¿No haría Charles Carrera si esto fuera al revés? Si fuera contra los... Ahí quiero ir. Si la justicia termina archivando nuevamente o que el caso prescribe, ¿ustedes van a ir a la justicia contra Charles Carrera? Bueno, a ver. Primero, ese es un delito que prescribe. Pero, eventualmente, a partir de junio del 2013 y hasta mediados del 2016 y 2017 el otro se genera un delito continuado de apariencia delictiva que es el abuso de funciones, por lo menos. Si el abuso de funciones se comete para encubrir un delito, hay otro delito. Pero, obviamente, que hay conductas de apariencia delictiva cuando se falsifica la condición de alguien para internarlo en un lugar que no debe estar internado. Y ese delito nace en el 2013 y es un delito de ejecución continuada hasta que le dan el alta en el policial y hasta que le dejan de pagar los tiques de alimentación. Eso habrá que verlo. Esos no prescriben. Pero a mí me interesa, a mi partido le interesa saber qué pasó en esa casa. ¿Quién estaba? ¿Quién disparó la bala? ¿Y por qué se encubre toda esa situación? Con la particularidad que la justicia tiene que investigar la casa del comisario donde había policías y le pide a quién que lo ayude a investigar. A la policía que está investigada. Entonces, no se protegió la escena del clima, no se encontró el rifle, no se encontró el casquillo que hay testigos que dicen que lo estaban buscando el otro día. Y claro, los que tenían que investigar eran los mismos investigados. Y entonces, costó mucho llegar a una consecuencia clara sobre qué pasó en ese lugar. Pero lo que pasó, pasó. Y todavía no sabemos cómo pasó. y hay declaraciones de Charles Carrera que dice que se estaba jugando al tiro al blanco. La bala salió de esa casa. Y hay un encubrimiento de quién estaba en esta casa. Eso no lo digo yo. Lo dice Charles Carrera en un programa como el de ustedes. Ahora. Entonces, a mí me interesa saber qué pasó. Resumo todo lo que hemos hablado. Un fiscal de corte que dice que el sistema político tranca las investigaciones. Un fiscal que tiene hace cuatro años el caso Morábito y no hace nada. Una fiscal que tiene a su poder un delincuente que ya robó la farmacia no sé cuántas veces y lo deja ir para la casa y cuando a un ciudadano le pegan un balazo y lo dejan paralítico de por vida el caso va a ser archivado a prescribir sin que haya nunca un culpable. La gente que está mirando dice que estamos en el horno totalmente. Me debe estar dando la razón que tenemos que investigar y hacer algo. Por lo menos me quiero involucrar. Yo sé que es un terreno resbaladillo y pantanoso pero es mi obligación hacer algo. Senador Jorge Gandini muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Nosotros hacemos un saludo. Gracias. Gracias.